32, domingo 32, domingo 32 de otoño si no me falla la... Domingo... no te puedo creer, yo tenía algo que hacer, ¿qué tenía que hacer? ¡Pará! 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 Hoy, hoy viene el novio de mi nieta, hoy voy a conocer al novio de mi nieta. ¡Está bueno, está, che! ¡Está! ¡Tranquilo, tranquilo! Lo importante es que el Botinja sea una buena persona. Lo principal es que el muchacho sea sanito, que no me fume ni me tome pa' empezar. Que haga deporte y se levante tempranito, que coma sano y no le guste trasnochar. En lo posible es que sea cauteloso y cauto, que suene el hombre es la virtud fundamental. Si no es así que por lo menos tenga un auto, porque la nena está aprendiendo a manejar. Si es por pedir, yo pediría que sea lindo, pa' que los hijos salgan lindos como él. Y si no es lindo, por lo menos que sea bueno, o por lo menos tenga un padre coronel. Si es bien blanquito, habrá que conocer los suegros y averiguar cómo es la rama familiar. No sea cuestión que tenga algún pariente negro y andar mezclando el chocolate con el pan. Los rubiecitos suelen ser casi un milagro, pero algo turbio también pueden esconder. Después te dicen que les gusta queso magro y tienen toda la familia en Israel. Que no sea chino, no, que no sea chino, no, que no sea chino, santo Dios, que no sea chino. Y digo chino en el sentido general, por esos chinos de países similares, que no son chinos, pero son chinos igual. Les pido a Dios que no me traiga un boliviano, y mucho menos un peruano, por favor. Que sea católico, apostólico, romano. Que no me vayan a enchufar ningún mormón. Pero volviendo al tema horrible de los chinos. El chino es loco por su honor y su moral. Si se le cae cucurucho de un helado, igual se te hace un jaraquín en la cigal. Que por favor no vaya a ser un macumbero, ni una lesbiana disfrazada de varón. Que no sea plancha, ni tampoco mentalero. Que no sea hippie, pato, vizca o maricón. Ni paraguayo, ni chileno, ecuatoriano. Mucho charango, mucho indio y el color. No vas a andar lidiando vos con el problema. Que en Uruguay Rivera ya solucionó. Pero confío en su criterio y en su juicio. Ella solita va a poder elegir bien. Mientras que sea un hombre abierto y sin prejuicios. Mientras que sea un hombre abierto y sin prejuicios. Y que la quiera y que la siente como es. Amén. Amén. Amén.